Relato número 11. Un seminario encantado. Hace algunos años un amigo trabajaba con un sacerdote. Ese párroco cada medio año llevaba a cabo retiros espirituales en un seminario. Para evitar problemas, no diré su nombre y localización, pero es enorme. Los retiros se hacían los fines de semana cuando los seminaristas gozaban de descanso. No todos los módulos o edificios de este seminario eran ocupados por los jóvenes o matrimonios que asistían. Mi amigo me cuenta que en una ocasión, durante la madrugada, comenzó a escuchar algunos ruidos en uno de los edificios vacíos. Vio su reloj irán alrededor de las 2 de la madrugada. Como era el encargado de las llaves y de vigilar que nadie estuviera fuera de su cuarto, fue a ver. Los sonidos que escuchaba eran como si alguien anduviera corriendo o jugando, pues se escuchaban algunas carcajadas. Abrió la puerta del edificio. Ingresó con una lámpara de mano, porque las luces no se encendían como en una casa normal, sino desde afuera, y escuchó que los ruidos venían de arriba. Subió unas escaleras y lo hizo con cuidado para tratar de espantar y regañar a la vez a los causantes del desorden. Mi amigo creyó que sería el sobrino del sacerdote que también los apoyaba. Abrió con cuidado la puerta de la habitación de donde venían los ruidos y no halló nada. Esto le desconcertó en gran medida. Revisó si no había nadie escondido, y sin mayores respuestas, prefirió retirarse. Al darse la vuelta ya para salir del cuarto, un cuadro que estaba colgado en la pared cayó sorpresivamente. Esto lo espantó y ni siquiera tuvo el valor de acercarse para levantarlo. Cerró la puerta de golpe y como pudo regresó a su habitación. Ya en su cama y aterrado, escuchó de nuevo los ruidos. Lo que hizo fue despertar a otro de los encargados del seminario, y fueron a ver qué pasaba, pero con mucha cautela para no despertar a los asistentes al retiro espiritual. Entraban al edificio mi amigo espantado, el otro incrédulo, y cuando todo parecía estar en orden, escucharon que se abrieron las regaderas. Fueron a ver a donde estaban los baños, y efectivamente, las cuatro regaderas estaban abiertas. Cerraron las llaves y se retiraron. Al otro día, y ante estas manifestaciones tan extrañas, le dijeron al sacerdote lo ocurrido. El cura no les dijo nada, pero sí entró a rezar a este edificio. Le preguntaron abiertamente si había fantasmas en el seminario, y éste guardó silencio. Tiempo después, platiqué con una señora que ayudaba al sacerdote en la cocina, y me contó que en el seminario, a ella también la habían espantado. Generalmente los que ayudaban en la cocina se dormían tarde, porque cocinaban y preparaban los alimentos de la mañana siguiente. La señora, cuyo nombre no puedo mencionar, estaba picando verduras. Eran como las once de la noche, y se encontraba sola en la cocina. A un lado estaba el comedor, como para más de quinientas personas, y aunque una persona camine despacio, se escuchan los pasos que da el eco del lugar. Mientras ella cocinaba, creyó que alguien se acercaba, pues escuchó unos pasos. Después ya no escuchó nada. Así que continuó su labor. De nueva cuenta escuchó pasos, pero más cerca. Se asomó para ver si venía alguien, y no había nadie. Regresó a la cocina, y cuando iba a tomar una cuchara grande para revolver las verduras, ésta salió volando. La señora se espantó mucho y echó a correr. Número 12. El fantasma de la iglesia. Parecería increíble o poco probable que en una iglesia espanten, pero esto puede suceder. De nueva cuenta, mi amigo que trabajó durante dos años con este sacerdote, me relató lo siguiente. La primera iglesia fue demolida para construir una más grande. Durante la edificación del templo, sacaron cuatro osamentas. Los cuerpos no estaban en cajas, costales o vasijas. Sacaron los cuerpos y los enterraron en uno de los pilares de la nueva iglesia. Meses después se presentaron algunas manifestaciones extrañas. Aparecían sombras. En las noches, a pesar de que la iglesia ya estaba cerrada, escuchabas como si alguien estuviera rezando en la capilla. Y cuando te asomabas para ver quién era, no había nadie. En una ocasión, sentí como tocaron mi hombro. Creí que era alguien que quería pasar y estaba solo. Incluso un acólito me dijo que él vio a un niño como de ocho años. Lo siguió tras un pasillo y se le desapareció. En el tiempo que estuve trabajando ahí, se dieron muchas manifestaciones extrañas que no tienen explicación. Número 13. ¿Cuál es la prisa? Un amigo luchador cuyo nombre debo omitir en esta ocasión, me relató lo siguiente. Regresaba de una función de lucha libre. Era de noche y ya estaba cansado. Lo que quería era llegar lo antes posible a mi casa. Manejaba a gran velocidad, a más de 100 kilómetros por hora. Cuando de repente, escuché una voz que me dijo, ¿Cuál es la prisa? En ese momento se me irisaron los cabellos y frené bruscamente. Quedé a escasos dos metros de la vía de un ferrocarril, con las luces apagadas. De seguir de frente, me hubiera impactado y matado. La voz que lo advirtió era la de su esposa que tenía poco de haber fallecido. Número 14. A tinieblas lo espantaron. Uno de los luchadores legendarios y que tiene gran fama y aceptación entre el público es tinieblas. Este señorón de la lucha libre ha tenido algunas experiencias sobrenaturales. En una ocasión que estaba haciendo la película de las momias de Guanajuato, en un panteón, me tocó hacerle de momia. Al terminar la grabación de una escena en la noche, por alguna razón me quedé solo, por lo que quise salirme de ahí, pero tenía que recorrer un pasillo muy largo. Yo estaba aún vestido de momia y caminé hacia la salida, pero a cada paso que daba los escuchaba muy fuerte. Me dio mucho miedo y sentía que alguien me miraba. Llegué sudando a la salida y en esta estaban los señores que realizaban la película y como de repente me desaparecí, les metí un buen susto. Imagínate, de noche y de repente se les aparece una momia. La otra experiencia que tuve fue en casa de una de las hijas del santo. Era de noche. Fui a luchar y posteriormente nos invitaron a cenar. Estábamos platicando anécdotas del remascarado de plata y escuchamos un golpe muy fuerte en la parte de arriba. Subimos y vimos que se había caído el cuadro del santo, sin ninguna razón. Lo colocó en una silla. Seguimos platicando y no le pusimos más atención al incidente. El cuadro, sin motivo alguno, dio una vuelta y se rompió el cristal. Ahí sí se me enchinó la piel y todos nos quedamos sorprendidos. Número 15. La niña de la carretera. Uno de mis primos me contó la siguiente experiencia. Venía de un entrenamiento de fútbol americano. Era de noche y manejaba a gran velocidad. Al pasar una curva se me atravesó una niña de aproximadamente seis años. Como se cruzó tan rápido, no tuve tiempo de frenar y la atropellé. Bajé del auto hecho un manojo de nervios y comencé a buscarla con una lámpara de mano. Recorrí varios metros a la redonda y no hallé nada. El auto no tenía sangre y tampoco alguna abolladura. Número 16. Un viejito en la carretera. Unos parientes de San Luis Potosí al venir a México nos contaron que antes de llegar a Querétaro se les atravesó sorpresivamente un viejito que por poco hace que se estrellaran. El anciano estaba vestido con jorongo y sombrero. Cuando ellos lograron detener el automóvil, voltaron para ver qué había pasado con esta imprudente persona, pero ya no estaba. Imposible que en tan poco tiempo desapareciera, pero así fue. Número 17. El último adiós. Uno de mis tíos era músico. Tocaba la guitarra de manera profesional. Él tenía una mecedora donde le gustaba sentarse para ver la televisión. A los pocos días de fallecer, me cuenta una prima. Se manifestaron algunos hechos inexplicables. De repente, en las noches, escuchaban que alguien caminaba en la sala donde estaba la mecedora o que alguien tocaba la guitarra. Cuando una de mis primas se armó de valor y bajó a la sala para ver qué ocurría, observó que de repente comenzó a moverse la mecedora sin que hubiera corriente de aire o alguien la hubiera movido. Ella lo tomó como una despedida por parte de su padre. Número 18. A punto de estrellarse. Tengo un amigo que es trailero. Ha recorrido prácticamente toda la República Mexicana. Él me contó que de tantos años de dedicarse a esto, solo una vez tuvo una experiencia sobrenatural. En Querétaro, viajando por la madrugada, vio a lo lejos a una persona parada a la orilla de la carretera. Él, sabiendo algunas historias de fantasmas, prestó mayor atención a este individuo al que creyó le pediría un aventón. Si así hubiera sido, no se habría detenido, pues tienen prohibido dar aventones. Pasó a su lado y vio que el señor que miraba hacia abajo no hizo el menor intento por llamar su atención. Pensó entonces que sería algún borracho que andaba desorientado. Transcurrieron escasos dos minutos cuando de repente sintió que ya no estaba solo. A su lado, en el asiento del copiloto, vio de reojo que ya venía este señor sentado. No se atrevió a voltear para mirarlo porque lo más seguro es que se hubiera estrellado por la impresión. Comenzó a rezar con mucha devoción y al poco rato se desvaneció su visitante. Ya más tranquilo continuó su viaje. A la mañana siguiente le contó su experiencia a unos compañeros y en lugar de burlarse, le dijeron que había corrido con mucha suerte, pues ese espectro es el causante de muchas tragedias automovilísticas. Número 19. ¿Un demonio? ¿Un espíritu? Este caso, aunque no tuve la oportunidad de conocer a los protagonistas, llegó a mi conocimiento gracias a un amigo, que a su vez es familiar de estas personas. La prima de mi amigo cayó gravemente enferma al grado de decirles a sus familiares que ella podría fallecer. Estuvo varios días hospitalizada y su hermano la cuidaba por las noches. En una de esas noches cuando ella estaba muy delicada, su hermano se quedó profundamente dormido. Al despertar vio a una especie de monje que le hablaba al oído a la chica. El hermano de ella reaccionó rápidamente, se puso de pie y con autoridad le gritó, ¡Lárgate! El espectro, demonio o lo que fuera, comenzó a desaparecer. A los pocos días la chica salió del hospital y ya libre de todo peligro, recuerda que mientras se debatía entre la vida y la muerte, en sueños, un extraño ser se le apareció diciéndole que renegara de Dios, que él la había abandonado. Si todo fue parte de un sueño, la pregunta sería por qué pudo verlo el hermano de la chica. Por fortuna, hoy en día, la chica y su familia están bien. Número 20. El fantasma del hospital. Por desgracia, no puedo dar el nombre del hospital ni de la persona que vivió esta experiencia. Dar santo y seña de quién y en dónde ocurrieron los hechos puede provocar el desprestigio del lugar y de la persona que pasó por esto. Sin embargo, lo que estoy a punto de narrar es completamente real. Nuestra protagonista, a la que llamaremos Verónica, mientras realizaba su internado para obtener el título profesional, se quedaba a velar en el hospital. En este lugar no se hablaba de fantasmas o que se apareciera la planchada. Ese tipo de relatos son vistos como fantasiosos. Cierta noche, mientras Vero descansaba allá en su habitación, escuchó que alguien entró. Pensó que era su compañera de cuarto, pero al preguntarle, ¿también vas a descansar?, no tuvo respuesta alguna. Por eso le extrañó y volteó hacia la puerta. Se levantó, revisó que no hubiera nadie en la habitación y trató de dormir. Ya estaba quedándose dormida cuando sintió que a alguien se le estaba subiendo. Se espantó y no podía moverse. Se le subió el muerto, como se le conoce a estas situaciones. Comenzó a rezar y logró incorporarse. Otra experiencia fuerte que tuvo en el hospital fue que la encerraron en el baño. Ella fue al sanitario y cuando terminó de hacer sus necesidades, quiso abrir la puerta para salir, pero no podía. La puerta se cerraba por dentro y en ese momento nadie estaba en ese lugar como para tratar de jugarle una broma. Ella sentía como si fuera un hombre el que estaba trancando la puerta. Se acordó de rezar y logró abrir la puerta sin hacer el mayor esfuerzo. Para su buena suerte, ya le quedaban solo unos días para terminar su internado y ya no tuvo que regresar a ese lugar.